¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Villancito. No olvides suscribirte a este canal. México goleó a Panamá en un 3-0 ayer jueves 21 de marzo por la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El primer gol del partido fue hecho por Edson Álvarez. A los 40 minutos y 3 minutos después, Andrés Quiñones extendería la ventaja con la revisión del VAR antes de que culmine el primer tiempo. Este triunfo del tri trajo consigo muchas reacciones y asombros, ya que se decía que México iba con la pérdida en los brazos. Ahora escucharemos a la prensa del mundo asombrados con esta victoria de México. Escuchemos. México se impone 3-0 contra Panamá y pasa a la final de la Naciones de la CONCACAF. Un partido donde México fue superior por donde lo quieran ver, pero no convence. O sea, no sé si sea yo el único que piense de esta manera, de este fútbol que hay, pero realmente esta selección mexicana, por más que golee, por más que pueda decir uno disfruto y festejo los goles, pero no me convence la ideología o el método de fútbol que se está generando. Porque la polémica empieza desde la alineación que dio el Jimmy Lozano. Bueno, yo sé que Ochoa hoy tuvo un partidazo, sacó algunas grandes jugadas, pero soy realista. Ochoa hoy no vive un buen momento y Malagón está en plan grande. Y es injusto a veces la vida de saber que tienes a alguien mejor en esa posición o que vive un mejor momento y no le des minutos. Y si me voy a esa parte, pues qué les digo con Santiago Jiménez. ¿Qué se necesita para jugar como delantero titular indiscutible? No lo sé. Por más que seas un goleador, que seas uno de los 15 mejores delanteros a mi gusto del planeta, que seas el jugador del momento, el mejor jugador mexicano que juegues en Europa, que la estés rompiendo simplemente aquí en México no cuenta y literal ni minutos tuvo Jiménez. Pero bueno, volviendo al tema del partido, Edson Álvarez fue el que abrió el marcador con un golazo de una jugada balón parado de cabeza. ¿Y qué les digo? Sigue demostrando la calidad que tiene, por qué juega en Europa, por qué es de los número uno en su posición, por qué sobresale en México y hoy más que nada, pues aventó un juegazo. Después vino el primer gol de Quiñones en la selección mexicana con un golazo. A mi gusto hace un recorte de crack y define a palo cambiado del portero y se estrena como goleador de la selección mexicana. Ojalá esto le ayude bastante, que agarre motivación, que agarre ritmo con la selección y pues que sea el primero de muchos. Y cuando el partido iba 2-0 y uno decía, México la tiene fácil, ya nada más es liquidar y golear, pues se nos complicó. Aquí es donde yo digo que realmente el fútbol que tiene México no convence, porque Panamá fue superior el segundo tiempo, los primeros 15 minutitos y puso en apuros a México. Realmente Ochoa fue la figura en estos minutos donde sacó dos balones peligrosos con una tajadota increíble que se aventó. Y pues bueno, al final Panamá se quedó cerca de meter un gol. Y para terminar el partido con broche de oro apareció el mago Orbelin, metiendo un golazo, bajando el balón como crack y definiendo de sombrerito para cerrar el partido con un 3-0. Pero bueno, aquí es donde entra más polémica porque todos se preguntarán, ¿y Santiago Jiménez jugó? No, no le dieron minutos, no tuvo oportunidad. Quiero pensar que el siguiente partido en la final contra Estados Unidos va a iniciar titular, porque donde no llegue a estar o no llegue a tener minutos, en serio, puede ser muy cuestionado el Jimmy Lozano y hasta el mismo Santiago Jiménez tendría hasta el derecho de decir a qué vengo, ¿no? ¿De qué me sirve ser el número uno en México si no me dan minutos? Pero bueno, esa será otra historia y ya veremos qué pasa con la novela de Santiago Jiménez y la selección mexicana. Bien mis amigos, a pesar de que México ganó y ancló su pase a la siguiente etapa, donde se enfrentará por el título a Estados Unidos, se sigue diciendo que México no convence y que es muy difícil que pueda ganarle un encuentro a Estados Unidos. Pero se sabe que las ligas mexicanas se están superando y que están teniendo logros que muchos no esperaban y que pocos confiaban. Ahora sabemos que no es bueno subestimar a un equipo antes de verlo en la cancha. México está dando sorpresas y veamos qué sucede en su siguiente encuentro. Déjame saber cuáles son tus opiniones acerca de este encuentro y quién crees que ganará aquí en la cajita de comentarios de Viralcito.